Bailando 2018, el miedo de Tinelli a Ortega postergó su debut Desde hace varias semanas se viene discutiendo el comienzo del programa de Marcelo Tinelli. . Muchos fueron los comentarios de posibles fechas que jamás se confirmaron, hasta ahora. . El famoso conductor del SOMA decidió ahora retrasar la salida de su ciclo hasta que termine en Marginal 2, la serie de Sebastián Ortega, ex de Guillermina Valdés. . Tal es el éxito de la serie sobre la prisión de San Onofre que el legendario presentador tiembla. . Y es que la serie de Diosito y su hermano llevan altos promedios de rating, ayer lograron uno de 9.6 puntos. . Por ese motivo, Tinelli decidió esperar hasta el 10 de septiembre para sacar al aire su certamen. . Incluso, ya le avisaron a Guido Kakska que deberá extender la tribuna de Guido hasta esa fecha. . . . De ese modo, el bailando por un sueño tendrá la durabilidad más corta de su historia. . Un proyecto televisivo reunirá a Susana Jiménez y Adrián Suar. . . Adrián Suar está trabajando en la producción de un nuevo programa que se llamará El Host, que saldrá al aire el miércoles 22 de agosto. . . El actor conducirá el ciclo acompañado por Martín Bossi, Nicolás Vázquez, Natalia Pérez, Alfredo Casero y Mexurtis Berea. . . Pero eso no es todo. Importantes y famosas estrellas estarán invitadas al show. . Se supo que rodó con Michael Bublé, Guillermo Francella. . 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 lugar donde se crió el apache.